En junio, viajé a Cartagena de Indias, Colombia, por una semana. Fue muy divertido. Llegué al aeropuerto en Cartagena el domingo y me fui el viernes. El viaje en avión era largo. El domingo, desembarqué y tomé un taxi a Anada Hotel Botique. Era hermoso. La habitación era sencilla. La habitación y el servicio al cuarto eran buenos. Después de eso, caminé por la ciudad de Cartagena en la acera. Conocía la ciudad de Cartagena. El lunes fui a las muralas. Supe que son de 1,586 para proteger de los piratas de Cartagena. Después de visitar las muralas, yo comí en el restaurante Club de Pesca. Comí la comida típica en la Cartagena, frutas y mariscos. Estaba delicioso. Compré frutas en la frutería. El martes viajé al acuario San Martín en la isla de San Martín de Pájarres. Había una cola para ver a los peces. Allí vi un pez, las tortigas y nadé con las delfines. Los animales eran hermosos. El miércoles viajé a la playa blanca en la isla de Barú. Nadé y fuimos a bucear. El agua estaba muy caliente. La playa de harina blanca es más tranquila que las otras playas de Cartagena. El jueves viajé a la popa La Candelería Convent. En la popa hay una iglesia. Yo supe que la popa tenía una hermosa vista de la ciudad. Después de que regresé al hotel, puse mi ropa en mi maleta. El viernes me fui al hotel a mediodía. Antes de que subí al avión, revisé el equipaje. Abordé el avión a una de la tarde y salí de Cartagena. Me senté en segunda clase. El viaje en avión era más largo que el primero un. Conocía la ciudad de Cartagena. El destino estaba en casa.